Los apoyos de la Secretaría de Bienestar Puebla son gratuitos. No contamos con gestores ni intermediarios. El trámite es personal y directo. Infórmate con los delegados regionales o en las oficinas ubicadas en 20 Oriente Número 2036, Colonia Humboldt y en redes sociales oficiales de La Dependencia. Si te piden dinero a cambio de un apoyo, denuncia en bienestar arroba puebla punto gov punto mx. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. ¡Gracias!